¿Cómo fue posible que no te hundieras como si se hundieron tus compañeros? No, porque mis compañeros se hundieron en mi patera. Daos cuenta de que estábamos allí dos pateras. De mi patera no pasó nada, pero mis compañeros que estaban en otra patera, que estaban allí, 132 inmigrantes. Llegaron todos a perder la vida. No una sola persona se salvó. Entonces fue un momento duro de mi vida, de que jamás he visto la muerte tan de cerca, ¿no? Pero es como ver morir a estas personas con quienes han compartido la vida. Porque recuerdo perfectamente que estaban allí muchos compañeros con quienes he podido estar en Marruecos, con quienes he podido hablar, compartir mi vida. Y no era muy, de verdad, no era fácil ver morir a esta gente. Y eso me partía el corazón. Clarísimo, padre. ¿Y entonces llegas, logran rescatar tu patera y llegas a costas españolas? Sí, señor, padre. Fuimos rescatados por la Guardia Civil y allí también fuimos encarcelados por ser inmigrantes ilegales. En este caso fuimos encarcelados una semana en un centro donde, en una cárcel de Ajeciras, es una ciudad de aquí, de España. Y después fuimos llevados allí a los juzgados, ¿no? Y donde el juez nos dio 48 horas para salir fuera de España. Eso me lleva también a recordar también a los oyentes que en Marruecos, cuando fuimos llevados por la Guardia de Marruecos antes de ser deportados, que yo personalmente con mis compañeros fuimos encarcelados más de tres semanas, casi cerca de un mes en Marruecos. Una situación que jamás en la vida me gustaría volver a experimentar, me gustaría volver a vivir, ¿no? Porque es una cárcel donde no hay respeto sobre la persona humana, no hay derecho humano, ellos no respetan los derechos humanos. Y la verdad, hemos podido sobrevivir simplemente por la ayuda de Dios. Y en España sí, la verdad que nos han respetado bien, nos han tratado bien como personas, pero también hay que tener en cuenta de que tu libertad estaba totalmente limitada, ¿no? No estás libre. Igual que ahora mismo, mayoría de ustedes, podéis decir que vuestra libertad está también limitada, porque uno no está totalmente libre de su vida, ¿no? No puedes salir, no puedes ir a visitar a tus compañeros, a tus amigos, a tus familiares. Y en este, también me gustaría compararlo un poco para animar a la gente a reconocer en que, de que en cualquier momento en la vida, nosotros podemos estar totalmente limitados. Y es la condición de ser humano. Ahora, después de que nos dejaron en libertad, ¿no? Es como cualquier otra persona que está libre, ¿no? Y yo puedo aplicarlo en lo que puede también ocurrir después. Mirad, el pueblo de Colombia va a salir de esta situación. Y os también os voy a pedir también que cuando salgáis de esta situación, que tengáis muchísimo, es decir, recuerdo de esta historia, de mi testimonio, de que nada va a permanecer para siempre, pero no os dejéis llevar por lo que también me ha pasado, es decir, en la vida, porque nada más que salir de mi confinamiento, ¿no? De, entre comillas, de esta cuarentena, de la cárcel, tuve que marchar y entrar en la ciudad como un joven lleno de vida, ¿no? Y que estaba deseando vivir a tope, es decir, disfrutando, entre comillas, la vida. Estuve allí, yendo a la discoteca, tenía mi novia. Perdona, Kenneth. En esa cárcel de España, te tienen una semana y te dicen, tiene 48 horas para abandonar España. Entonces, ¿qué sucede? No abandonas España, sino que te quedas allí ilegalmente y ves que igual hay una oportunidad de estar allí. De regularizar mi situación como un inmigrante. En ello, hemos podido contar con los servicios de los abogados, en mi caso, con un abogado que hizo un recurso diciendo de que no puedo volver a mi país. Es como una persona que está solicitando el asilio, es decir, diciendo de que no se puede regresar a su país de origen. Pero en este caso, simplemente como un inmigrante que no puedo volver. Entonces, eso me llevó a estar en España más de cinco años como un inmigrante ilegal. Con lo cual, buscando a trabajar en los campos, haciendo trabajos que no están, digamos, entre comillas, dignos, trabajando, cuidando a los animales, en las construcciones, trabajo duro, ¿no? Pero una cosa que me ha ayudado mucho, de verdad, y yo quiero compartir también con los oyentes. Primero, teniendo en cuenta de que todo el bien que me hicieron mis hermanos, luchando, trabajando para que yo pudiera llegar a este continente de Europa, de que tengo que buscar la manera posible también para ayudarlo. Y de la forma de que cuando estuve trabajando allí, lo que hice era enviar recursos, enviar remesa a mi familia e intentar ayudar a mis hermanos en sus negocios. Ya que también allí estaban pasando muy mal por el tema de Boko Haram. Boko Haram, varios veces perdieron todos porque sus negocios fueron quemados por este grupo de terroristas que se llama Boko Haram, que hasta hoy día están matando a los cristianos porque quieren eliminar cualquier cosa que tiene que ver con la educación occidental y con el cristianismo. Y mayoría de los cristianos en Nigeria siguen sufriendo en las manos de este grupo. Pues eso ha sido mi historia, recién llegado aquí, trabajando, ganando dinero, intentando también ayudar a mi familia y a mis hermanos. Hasta que, como os dije al principio, ¿no? En la medida que uno va consiguiendo sus metas, su meta, ¿no? Uno va soñando por otro y mi plan era de que, vale, he llegado ahora mismo, muy pronto, olvidé totalmente de mi promesa. Mi promesa en la patera era de que si Dios me rescatara vivo, de que buscaré la manera para servir a Dios y agradecer a Dios por la vida que me ha regalado. Pues eso me llevó hacia otra vida, que era disfrutar, ¿no? Entre comillas, tener mi novia, tener mi trabajo, ir a discoteca, embarcharme un poco, ¿no? Como cualquier otro joven. Hasta que todo comenzó también porque cuando Dios quiere llamar en las puertas de una persona, de verdad que Dios tiene la manera y no pide permiso. Él entra y consigue lo que necesita porque nosotros, como decía el salmista, todos somos obras de su mano. Y es verdad. Entonces, un día, era un domingo, saliendo de una iglesia evangélica, porque aquí, debido al problema del idioma, mis compatriotas que viven aquí no suelen ir a la iglesia católica, porque la mayoría de ellos, algunos, son católicos y no pueden pisar a la iglesia. Entonces, teníamos entre nosotros algunos pastores que son compatriotas, que tienen algunas iglesias evangélicas. Y solemos ir allí cada domingo, por lo menos, para escuchar la palabra de Dios. Pues, saliendo de esta iglesia, me llamó mi madre y me preguntó, oye, has estado hoy en la misa. Y tuve que mentir, tuve que mentir a mi madre, porque sabiéndole, bueno, sabiéndole que ella se va a enfadar inmediatamente. En mi casa, mi madre, como jugaba este papel importante, como el padre y la madre de la familia, ya que llegué a perder mi padre. Mi padre murió cuando tenía ocho años, y ella actuaba como el padre y la madre. Y dijo mi madre de que, primero, todos los domingos a la misa, y después la comida. Y decía, si no vas a la misa, no hay comida en mi casa. Y claro, al principio yo dije, no voy a misa. Y mi hermano, el mayor, me dijo, tampoco. Entonces, cada domingo iban a mis hermanos a la iglesia, y mi hermano conmigo quedábamos en la casa durmiendo. Claro, cuando llegaba mi madre, ella decía, no hay comida, para los dos no hay comida. Y ella va muy en serio, no jugaba con su fe. Entonces, el primer domingo no hubo comida. Segundo domingo tampoco hubo comida. Entonces, sucesivamente, mi madre decía que, si no vas a la iglesia, no hay comida. Y hasta que mi hermano me dijo, ve que mamá va muy en serio en lo que está haciendo. La única cosa que podemos hacer era ir a la iglesia, aunque no estamos, es decir, en lo que estaba pasando en la iglesia, pero estar allí presente, para que nos vea la madre, de la forma que cuando regresamos a nuestra casa, ella nos pudiera dar la comida. Pues, hemos crecido así, ¿no? En mi caso, de que cuando ella me preguntó, ¿has ido hoy a la iglesia sabiendo que se va a enfadar? Y entonces, tuve que mentir y contestar que sí. Pues, después, hablando con mi madre, le dijo, mira mamá, que me cuesta, porque el tema del idioma, la gente que no son de nuestra cultura, y ella me dijo, mira hijo, tranquilo, allí está tu fe, aunque no entiendas nada, pero tienes que ir allí, rezar, porque Dios que penetra el corazón, te conoce, y sabe por qué estás allí. Pues, decidí, de que el próximo domingo, que en aquel momento, de que yo intentaré apisar a la iglesia, pues, aquel domingo, fui a una iglesia católica, y nada más que entrar en la iglesia, me encontré un sacerdote, don Jesús Abenza, que estaba predicando, ¿no? Y era después de leer los textos evangélicos, ¿no? Este sacerdote predicando, y nada más que entrar en la puerta principal, se levantó así la cabeza y me dijo, oye, ven aquí, y todo el mundo se giraron detrás, y no os podéis imaginar el miedo, la sorpresa, ¿no? Y me dijo, adelante, adelante, y cuando llegó ahí, mostré el coraje, ¿no? De llegar hacia, muy cerca del altar, y me dijo, ¿entiendes español? Y con mi cabeza, no, y me dijo, vale, tranquilo. Y con esta palabra, y me dijo, que Dios es universal, universal. Entonces, como tenemos también en inglés la palabra universal, he podido comprender que me estaba hablando de Dios que es uno, y me dijo, vale, y me indicó el primer banco de la iglesia, y me dijo, ¿sientes usted allí? Pues, vale. Y después siguió predicando, y cuando terminó, iba a comenzar la consagración, y después de la oración de universales, no oración de los fieles, y giró otra vez, y me dijo, ¿no has rezado? Y rezar, y me dijo, en tu dialecto, pues en inglés tenemos esta palabra, palabra, dialect. Entonces, he podido comprender también que este sacerdote me invitaba también a rezar en mi dialecto. Pues así fue, y tuve que rezar en mi dialecto, y me dijo, que Dios escucha todos los idiomas. Pues después, cuando se acercó a comulgar a la gente, después de la consagración, se acercó y me dijo, después de la misa, nos vemos tú y yo, vale. Entonces, después de la misa, se acercó y me preguntó como un inmigrante, ¿qué dificultades tienes aquí? Y a partir de allí, este siervo comenzó a tratarme bien, me recibió de una forma impresionante. Entonces, decidí de que es verdad que Dios es uno, porque encontré en este sacerdote un ejemplo de que Dios es uno, que no importa el color del piel, el color de... Porque en realidad, en realidad, tenemos el mismo corazón, donde por dentro podemos encontrar la sangre, y el color de nuestros corazones es totalmente igual. Aunque uno puede ser un amarillo, uno puede ser un marrón, uno puede ser un negro, uno puede ser un... Lo que sea, el color del piel. Pero lo más importante es de que es el mismo Señor que nos ha creado a todos. Entonces, pues con eso, comenzó a pisar a la iglesia, ¿no? Y poco a poco, y yo recuerdo una anécdota rápidamente, como yo no entendía nada en español, este sacerdote me consiguió una hoja donde está escrito los diez mandamientos. Una parte en inglés y otra parte en español. Entonces, para confesarme como un católico, ¿sabéis cómo este sacerdote me confesaba? Con esta hoja, de la forma que cuando yo leí el primer mandamiento en inglés, como no podía entender nada, y le indicaba que se trata de este mandamiento. Y poco a poco, poco a poco, con él, he podido de verdad acercarme más a Dios hasta que después de casi más de tres años, yendo a la iglesia, mostré el coraje de ir a hablar con él y preguntarle, oye, don Jesús, uno que quiere ser como tú, ¿cuál es la manera? Y este sacerdote me preguntó, ¿esta persona eres tú? Y yo, no, 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 que es por curiosidad. Pues así fue, y me dijo, vale, algún día te llevaré al seminario donde se forman a los que son sacerdotes como yo. Pues pasado casi dos años, volvió un día a llamarme. Yo iba de camino de iglesia hacia mi casa y me dijo, oye, ¿qué te parece? Vamos a ir al seminario el miércoles que viene. ¿Seminario, seminario? Sí, sí, te acuerdas que estuvimos hablando de los que quieren ser como yo, como sacerdote. Ah, pues sí. Entonces me llevó al seminario y lo que pasó en el seminario salió el rector del seminario que es el director del seminario y me preguntó, ¿eres tú el que va a ingresar? Y yo, no, 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 ¿qué ha acompañado este señor al seminario? Entonces me dijo, vale, con tranquilidad, te invitamos a venir al seminario, a conocer al seminario y a que nosotros te conozcamos también, vale. Pues comencé así, yendo al seminario cada 15 días, cada 15 días. Y pasaron un año de preseminario que era el momento de conocer la realidad del seminario y ver si el señor en realidad te llama o no. Entonces me preguntaron, Jack, ahora has entendido al seminario, ¿vas a ingresar? ¿vas a entrar? Y yo, no, 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 que no era mi sitio. Pues me invitaron a repetir otro año de este curso de preseminario. Y en este segundo año fue cuando pasó algo también que es un cambio radical en mi vida. Gracias a Dios, a un sacerdote que vino a predicarnos después de la convivencia. Y una pregunta de este sacerdote que yo me gustaría compartir también con los oyentes ahora mismo era, usted, ¿usted eres el dueño de tu vida? ¿Sabes que cuando Dios te necesita, que te va a capacitar para hacer sus obras? Y en realidad era mi miedo, porque mi miedo era el problema del idioma. ¿Y cómo voy a hablar a la gente si yo no tengo, ni tenía, digamos, este conocimiento del idioma? ¿Cómo tengo que olvidar todo, dejar todo a mi novia, a mi familia, para ir a ser un sacerdote? Eso fue mi duda. Pues decía el sacerdote, tienes que dar un paso y déjate Dios, y déjate para que Dios te lleva, que es el que va a abrir el camino. Pues decidí allí después de dos años de preseminario, de que tengo que, decía, tienes que probar y ver de que Dios va a abrir el camino. Es él el que lleva todo. Entonces decidí allí de que tengo que probar a Dios. ¿Y cómo? Pues llegó a mi casa, tuve que llamar a mi novia, Esperanza, y cuando se presentó y le dije, mira, Esperanza, he pensado en algo. Y ella me dijo, ¿qué? Que yo voy a ser un sacerdote. Y ella se cayó. Mirándome. Y después me dijo, tú, sí. Y yo mirando por otro lado, porque no podía ver a mi novia cara a cara. Y ella me dijo, si eso te va a hacer feliz, cuenta con mi colaboración también, con mi apoyo. Pues fue cuando me di cuenta que Dios abrió el camino. y por eso quiero decir también a los oyentes que Dios abre el camino. Es el que abre el camino. Y yo dije a mi novia, mira, voy a probar. Si veo que no es mi sitio, salgo y me dijo, sí. Y nosotros seguimos. Pues he ido con eso, con eso, he ingresado en el seminario y poco a poco con las dificultades, con las pruebas. Y de hecho, puedo compartir también con los oyentes que hubo un momento que yo tenía claro de que no, no, que no era mi sitio. Pero con mi trabajo, con los compañeros, con mi padre, con mi director espiritual, con los sacerdotes, los formadores, he podido aguantar hasta que, gracias a Dios, de verdad, hoy yo soy un sacerdote por la gracia de Dios y si volvería a nacer otra vez, otra vez seré un sacerdote. Y este testimonio en primer lugar es para decir que para Dios nada imposible. Y yo me gusta una palabra del Papa San Juan Pablo II que el Papa Juan Pablo II siempre decía que no tengáis miedo abrid la puerta de par en par a Cristo. Y yo quiero decir a los colombianos que no tengáis miedo porque esta pandemia, la pandemia no va a hacer nada. No va, no va a romper la unidad, la unión, la amistad que nosotros tenemos con Dios. Porque es verdad que ahora mismo mayoría de vosotros, de ustedes, estáis en vuestras casas. las iglesias cerradas. ¿Verdad? En realidad las puertas de las iglesias cerradas, pero vuestros corazones están abiertos a Cristo. En realidad nosotros no estamos apartados de Dios. Ustedes no estáis apartados de Dios porque con la colaboración de vuestros sacerdotes, de los obispos, de la iglesia, que sigue llegando a cada uno de ustedes en las situaciones tan difíciles. Y la palabra de Dios que os sigue llegando a través de vuestros ministros. Estas palabras de ánimo, de consuelo, de acompañamiento, os va a acompañar de la forma que aún en medio de los sufrimientos, como decía San Pablo en su carta a los romanos, decía San Pablo, ¿qué puede separarnos del amor de Dios? La aflicción, la guerra, la enfermedad, la hambre, la muerte y decía en todas estas cosas hemos vencido fácilmente, no con nuestra fuerza jamás, sino con la fuerza que viene de lo alto. Y por eso me atrevo a decir a cada uno de ustedes a que no tengáis miedo porque llegará el momento, estas cosas son las pruebas de la fe también. Y ¿sabéis una cosa? Cuando ya habréis pasado de esta situación, cuando yo habréis pasado de las dificultades, vuestra fe estará fundamentada en el Señor porque es el alfa y omega, el principio y el fin de nuestra existencia. y por eso mucho ánimo, mucho ánimo porque no estáis solo. Hemos vivido la misma situación aquí en España y nosotros estamos saliendo poco a poco y hemos salido bastante y pienso y creo firmemente de que el Señor los va a acompañar también. y nada, he alargado mucho mi testimonio pero de verdad en primer lugar agradezco sinceramente esta oportunidad que me habéis ofrecido, que me habéis dado de contar este gran testimonio de todo lo que Dios es capaz de hacer y en realidad he hecho en mi vida y si Dios ha hecho estas cosas en mi vida, el mismo Dios es capaz de hacer la misma cosa en tu vida y por eso ánimo y fortalecidos en el Señor. Padre Kenneth, o sea, a mí me deja reflexionando, gracias por abrir su corazón, por abrir la experiencia, por animarse también a contar estos momentos duros que pertenecen también a su intimidad pero que ha querido compartirnos y que nos sacan, a mí me sacan de mi propia burbuja y me ayudan muchísimo, no sabe cuánto bien me hace a mí como sacerdote y yo sé que a todos los que nos están viendo, gracias por abrirnos su casa, su corazón, su historia, su testimonio, Dios lo bendiga Padre Kenneth. Solo le quiero hacer una última pregunta de curiosidad, estoy viendo a sus espaldas una foto suya con el Papa Francisco, o sea, Dios no solo le cumplió el sueño de servirlo o le permitió cumplir la promesa después de la experiencia de la patera, sino que también le ha acercado al Papa. ¿Esa foto a qué corresponde? Pues eso corresponde en una visita que yo tuve ya que varias veces he ido a Roma pero nunca tuve la oportunidad ¿no? de ver su santidad el Papa Juan perdón el Papa Francisco muy de cerca pero en este encuentro que fue el año pasado con mi obispo hacia Roma ¿no? tuve la oportunidad de tener este encuentro con el Papa Francisco y la verdad que fue muy emotivo ¿no? de hablar con él y recuerdo que también me aconsejó me dio varios consejos en su santidad y especialmente en mi forma de tratar a mis perigreses ya que soy un párroco de dos parroquias y el capellán de un hospital de aquí de Lorca es un hospital de gobierno ¿no? pero que yo soy el capellán de allí en la diócesis de Cartagena Cartagena Murcia y entonces me preguntó sobre mi parroquia sobre las cosas que llevo y me llamó la atención la humildad de Santo Parle ¿no? y una palabra que también me gustaría compartir con vosotros me dijo después de la prueba siempre Dios muestra muestra su presencia después de cada prueba en nuestra prueba y después de cada prueba Dios siempre muestra su presencia y eso lo llevo siempre en mi corazón y pues una anécdota y le pidió el Santo Parle al final por favor que algunos peligrese sabiéndole que voy a tener este encuentro contigo con usted me ha pedido la oración quieren que usted rezara por ellos y me dijo primero ellos tienen que rezar por mí y le dije claro que en cada misa rezamos siempre por su santidad y me dijo no solamente durante la misa sino siempre siempre y eso me llevo también a tener este momento de verdad cada día de rezar por su santidad y os pido también a los colombianos a los oyentes que no dejéis de rezar por su santidad el Papa Francisco porque siempre me dijo me comprometo a rezar por tus feligreses estará también rezando por cada uno de ustedes pues muchas gracias padre Kenneth que maravilla que gracia que fuerza y que inspiración la que nos da yo quisiera pedirle que terminemos denos por favor la bendición sacerdotal a mí y a todos los oyentes vale pues yo quiero pedir al señor de una forma especial por vuestro país por todo el pueblo de Colombia por todos los que sufren por todos aquellos que ya no tienen motivo de esperanza que el señor dios padre todopoderoso os ayude os visite os colme con su gracia y el amor de la forma que en vuestras en vuestros sufrimientos estará siempre las manos de dios sobre cada uno de ustedes y que la bendición de dios todopoderoso padre hijo y el espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén muchas gracias padre kenneth gracias por estar en la cuarentena dios lo bendiga gracias a ustedes que dios los bendiga bien queridos hermanos hemos visto esta impresionante historia un sueño a partir de una propuesta engañosa termina viviendo una experiencia estremecedora el desierto el mar el contraste en ambos la muerte de los que tiene al lado de los que ama de los que conoce y sin embargo dios tenía un plan para él el momento del más extremo sufrimiento hace una promesa a dios si me salvas te serviré y dios lo salva le sirve este sacerdote lo acoge y hoy tiene una vida y un testimonio dedicado a dios de una manera impresionante como no inspirarnos si hoy nosotros también tenemos una situación difícil el señor tiene una promesa que puede transformar nuestra vida por tanto inspirémonos y caminemos con el padre Kenneth y nos vemos en el próximo episodio de la cuarentena la iglesia te oxigena y les agradecemos todo lo que hacen por seguir apoyando a la iglesia en la fundación ayuda a la iglesia que sufre dios los bendiga